Buenos días, bienvenidos a mi canal cocinando con vascones. Bueno, a ver, os voy a decir lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer un lacón con patatas, a la gallega, para que veáis lo rico y sencillo que queda. Mirad, aquí tenemos unas patatas que las hemos cogido durante 8 minutos en el microondas. Yo las cojo, las lavo bien y lo que hago, una vez lavadas, las meto en una bolsita de estas de congelar, la doy un nudito y ella si se va a inflar, no os preocupéis porque se va a inflar en el microondas y bueno, como las patatas eran un poco más grandes, pues 8 minutos, si no, pues vais tanteando, tocando a la patatita con cuidado de no quemaros, que ya esté cocida. Bueno, pues las hemos cogido, las hemos pegado y las hemos cortado en rodajitas, mirad como son las rodajitas que hemos hecho, para que veáis. Un grueso era así más o menos, ¿eh? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger y vamos a echar sal gorda a estas patatas. Venga, los voy a enfocar aquí para que lo podáis ver bien, bien. Bueno, aquí tenemos nuestro lacón, ¿vale? Lo pongo aquí para que lo veáis también. Bueno, vamos a echar la sal, que tiene que ser gordita, ¿eh? Venga, la sal al gusto, si le queréis sin sal, pues también lo podéis hacer sin sal. A mí me gusta que tenga la sal, ¿eh? Dicen que no es buena la sal, pero... Pero bueno, a mí me gusta que tenga la sal. Vais a ver, qué bueno, nos va a salir este lacón a la gallega, ¿eh? Rico y rapidito y sencillito, ¿eh? Venga, todo bien con su sal. No penséis que estoy echando mucho, es que cojo de pocos a pocos, ¿eh? Venga, a ver, una que hay ahí escondidita, que no la había cogido la sal. Bueno, pues ya tenemos con nuestra sal gordita, así, venga, toda la patata. Bueno, ahora vamos a coger aceitito de oliva, ¿eh? Venga, vamos a echarle una chorretada de aceitito de oliva, por todas las patatas, así, ya estaría nuestro aliño principal, ahí. Ahora, vamos a coger y vamos a echar el lacón. El lacón lo hemos cortado en cachitos, ¿eh? Unos cachitos así más o menos, para que los veáis. Bueno, vamos a subir un poquitín la cámara ahí, para que me veáis también a mí, cómo hago las cosas, ¿eh? Venga, vamos a poner la, la, ¿cómo se llama esto? El lacón, venga, ponemos el lacón, ahí. Vamos a cortar este que está un poquito grande. Cogemos un cuchillo y le partimos, que no sean trozos muy grandes, ¿eh? Venga, ahí. Vamos a cubrirlo todo bien con el lacón. Así. Ahí. Y bueno, las lonchitas no son muy finas, ¿eh? No tienen que ser muy finas, también os lo digo. Pasa que tengo algunas que son un poco finas, porque la dice a la chica, que no sean muy finas, pero ella no se dio cuenta, porque estaba más a otras cosas que atenderme a mí. Es lo que tienen algunas que, que bueno, la verdad que no me atendió muy allá. En un supermercado de aquí de Santander. No voy a decir el nombre, porque si no, vamos, pero me atendió fatal. Bueno, voy a poner aquí más el lacón. Y aquí más. Esto está, vamos, riquísimo, ¿eh? Venga, doblamos así, porque este es un poco grande también. Bueno, aquí así. Y este, pues por aquí mismo. Bueno, y este, lo tenemos aquí. Me gusta que tenga bastante lacón, ¿eh? Venga, ahí lo vamos a echar todo. Qué narices. Que no, aquí que no sobre nada, ¿eh? Vais a ver. Pues en este plato hemos echado 200 gramos, ¿eh? De lacón. Ahí. Mirad cómo nos va quedando el platito, ¿eh? Venga. Y vamos a echarle una gotinina más de aceite al lacón. Así por encima, pero poco ya, ¿eh? Porque ya le habíamos echado a la patata. Y ahora, vamos a echar nuestro pimentón picante. El que no lo quiera picante, pues que lo eche dulce. Yo lo voy a echar picantito. Venga, así un poquitín. Un poquitín de pimentón picante. Taca, taca. Venga, vais a ver qué rico hacer este plato. Ya veréis cómo quedan en casa encantados. ¿Eh? Mirad. ¿Eh? ¿Qué tiene ahí? Y ya terminamos. Mirad. ¿Eh? Qué buena pinta. ¡Mmm! Qué bien huele. Nuestro lacón con patata. Solo tenéis que meterlo una chispina al microondas. ¿Eh? Ya tendríamos un plato, pero como digo yo, bueno y de categoría, ¿eh? Bueno, aquí veis que tengo una cazolita preparada, porque luego voy a hacer otra recetita. Así que mirad. El lacón rico, rico. Pues nada, con este lacón me voy a despedir. Dándole las gracias a todos mis seguidores. Doy las gracias a alguien que se ha suscrito ayer también. Muchísimas gracias por suscribiros, por escucharme. Y que lo hagáis, ¿eh? Mirad, mirad, mirad. ¡Mmm! Qué rico con el pimentón y todo, ¿eh? ¿Que no lo queréis picante? Pues lo ponéis, lo podéis poner. O picante. O agridulce, o dulce. ¿Eh? El pimentón mejor, el de la vera. Bueno, yo tenía este bote de pimentón picante, que es de una vez que lo compré en un supermercado, pero le uso y le relleno. Porque ahora lo compro aquí en Santander, en la Cepeda, ¿eh? Donde Vicente, que tiene unas legumbres y un todo buenísimo. Que tengo que ir ahora ya para septiembre. Voy a ir a cogerle bien de legumbres. Y para empezar ya con los cocidos, que yo solo reconozco que hay que comerlo todo el año, pero yo en verano no lo comemos. Entonces, empezaré a hacer los cocidos. Os voy a hacer un día, en septiembre, lo voy a hacer, a últimos de septiembre, os voy a hacer un plato típico, típico de Cantabria, que es nuestro cocido montañés, con su berza, ¿eh? Con todo su compango, bueno, bueno, de categoría, ¿eh? riquísimo. Bueno, y haré un buen puchero, voy a hacer un puchero bien bueno, ¿eh? Que se vea que aquí en Cantabria comemos muy bien. Pues nada, con este, con este lacón, ¿eh? Me voy a despedir y muchísimas gracias por estar ahí y por aguantarme. Un besito muy fuerte para todos. Chao.